Ya vamos todos listos, ya están listos niños? Nos vamos de vacaciones por una semana Miren ya vamos bien cargados, llevamos hielera por allá Una bolsa de chips, ya ahorita son las 5 de la mañana Ya llevamos maletas por allá y la cajuela la llevamos Repleta de tantas cosas, ropa, zapatos, sandalias, de todo Así que este día, bueno este día no, madrugada Comienzan nuestras vacaciones, Obri Va con sueño Ya vamos a salir de aquí de mi casa, nos vamos a la playa Una ojera porque ya anoche me metía, por estar viendo un show de televisión Me metía a bañar ya anoche, me puse a hacer mis maletas que íbamos a llevar Así que ya vamos todos bien contentos, bien felices Solo estoy esperando a mi esposo que venga para irnos No viene A ver si les grabo lo que andemos haciendo por allá en la playa A ver que tanto hacemos Las ojeras, las ojerotas de mapache Pero vamos bien contentos al 100 Y espero que estas vacaciones no salga todo bien No salga todo bien Ay, ese trae, ¿no? Y si pueden usarlo así entonces, ¿verdad? Ay, mira como ha tocado de venir en este puente Y correrlo así, ¿sabes? No se hace bien nerviosa En este puente se da la ropa En la parte de allá donde es más alto, ¿verdad? Ay, no Ay, no El sol ya está saliendo En el parque El agua A ver en el barco de carga ¿De dónde vendrán esos barcos? Oh, sí, cierto Vendrán Veis Aquí Voy a empezar el barco Ay, casi no me ve Se ven el puente Las alturas, nada más de ver para abajo me da miedo Oiga ¿De pensar que se va a caer un puente? Es como la película de terror que se cae el puente Ay, y van los carros y no se dan cuenta y se van al vacío Se cae, no me acuerdo que película vi yo, pero si esta de miedo Y el tráfico, por eso es que hay tráfico, porque nada más tienen abierto nada Yo no había visto un puente tan grande como este Y el túnel, que esta también bien, bien grande, bien largo Y mira que no había casetas, ya está medio puente, no dimos cuenta que no había casetas Aquí ya se termina el puente Ya llegamos y andamos por aquí, vamos a sacar las gorras ahorita aquí de la cajuela Porque vamos a ir a caminar Miren así se ve el panorama, venimos con todas las chanzas El panorama Ok, vamos a empezar a sacar las gorras y mi maleta Ah no, mi maleta está acá, de este lado ¿Dónde nos vamos a quedar? Miren que bonito Pura piedra Ahorita vamos a ver el cuarto que nos va a tocar Miren que bonito aquí, que lugar Por allá hay más hoteles Y este hotel tiene piscina para desayunar Vámonos que te vamos a entrar aquí ya Ya se me dejaron esto gente Pienso que los clientes no Vámonos Ori, métete Ay, mis elevadores me van a ir ¿Al 3? ¿Al 3 la llave? ¿Al 3? Yo al 3 ¿Al 3? ¿Al 3? ¿Al 2? ¿Al 2 y al 4? ¿Al 2 y al 4? Pobre ella trae hambre ¿Al 3 se puede hacerlo también? ¿Al 1 al 4? ¿Le pusieron seguro el carro? ¿Dónde te pasó el problema de la cama? Porque ya parecía loca bajándome de la cama. Llegaba ahí, de la cama y corriendo. ¿Me limpia tu bote? Ah, ya ves, te dije que sí. Sí, ya lo voy a meter. Mi bote de basura. Ahí está. Ahí está. Siéntalo. ¿Hoy no me dejaron la bolsa? No me dejaron la bolsa, pues se le me jodieron. Aquí es el baño. Bien nice el baño. Aquí tengo todas mis chacharas, crema y todo. Los jabones que te dan. Las cremas. Las toallas aquí en la redadera. Miren allá. Miren, este es el hotel donde nos estamos quedando. Son dos camas. Aquí hay una y allá está la otra. Se ve bien arregladita la camita. Ja, 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 ja. La lámpara, el teléfono allá. Las ventanas. No sé dónde está la luz. Miren, aquí hay un escritorio para sentarnos. Tiene refrigerador, macro, cafetera. Acá está el refrigerador. Miren el refri. Las bicicletas esas. No les veo el chiste que anden ahí. Solo las patas mueves. Solo las patas mueves. Los pies. Vuelta y vuelta y vuelta. Renta tu bicicleta y te vas bien. A ver qué pasamos agarrando ahorita por acá. Está. Bonita. No está nada. Viste a quién le venden los frescos. Ya. No está nada ocupado. No está nada ocupado. Está muerto. Ah, esos son los zarapes que venden en México. Están bonitos. Y aquí los venden para los turistas que vienen a la playa. Miren, aquí andamos. En la playa de vacaciones. Vacacionando. Todas las tiendas venden bastantes cosas. Pelotas, playeras, todo. Ahora están, mira, las playeras de Donald Trump ahí. A la moda. Porque como ahorita viene lo de las votaciones. Las candidaturas. Oh, hay una de Mickey. A ver, me encanta. La de Mickey. Y barata, mira. Cinco dólares. Ajá. La de Donald Trump. Oh, este. Kobe Bryant, mira. Para los amigos ahí. ¿Cómo vas a ir abajo? Pues, si quieres. Las tampones. Aquí tienen una cámara. Déjame ver el precio de estas. 7.99. Sí, la otra es más grande. Ah, ok. Si quieres ver una otra más grande. Ay, miren estos vestidos aquí. Están bien nice en la tienda, choma. Bien bueno. Ay, sí, miren aquí están estas. Ay, no me acuerdo cómo se llaman estos. Miren qué bonito. Andamos por aquí. A veces ya abrieron. Vamos a entrar a esta tienda. Miren ahí. Qué bonito están. No, está cerrado todavía. Está cerrado. Miren esto. Andamos de turista al día de hoy. Está cerrado. Oh, ya está. Oh, ya está. Ya se fueron estos y me dejaron. Gracias, maicú. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Tienen muchas cositas. Ahora, los maletitos son bonitos. Ah, monitos. Puro peluche. Puro peluche. Puro peluche, ¿verdad, Ori? Ajá. Eso. Mira, puros muñecos. Sí, eh. Peluches, no, en la casa tienen muchos peluches, ¿ah? Muchos recuerdos. Ay, los recuerdos para llegar. Miren. Muchos recuerdos hay aquí. Wow. Oh, ese está bonito para colgarlo en la casa. Mira qué bonito está ese. Tan bonito ese. Para colgarlo al palito rojo que tenemos. Ah, mira, estos de aquí están bonitos. Estos son tortuguitos. Un ruidero están haciendo ya. Dejen de hacer tanto ruido. Hay canción aquí. Ni voy a poder. Miren esta. La cola de la sirena. Oh, eso está bonito. 13,99. Oh, sí, pues. Eso está caro. Desde esta vuelta. La carretita. La carretita. Mira la carretita que usaban allá para pegársela al caballo. Ay, este patito está bonito. Mira, acá está otra carreta con flores. Wow. Pues ya vámonos entonces. Ya compramos aquí en esta tienda. Vamos, vamos, vamos a seguir nuestro camino. ¿Están buenos los lentes, Fabriz? Estaban mejor los lentes que la monita. Sí, ahorita mejor los lentes porque la muñequita está súper carada. Y también el día no va a terminar. ¿Viste lo que yo les compré ayer allá en Walmart? Un dólar valían. Estaban bien bonitas. Y esas valían 8 dólares. En mis zapatos estaban bien pequeñitas. Maiko, allá anda el señor de la foto. Te dije que ya no andaba. Mira, allá anda. Ja, 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 ja. ¿Ya viste? Se ve el estente obvio. Ay, ese ruidero. Mira, Aurea allá. Una feria. Y acá de este lado tienen los caballitos. Y para allá toda la playa. El jenterío todavía se ve para allá. Mucha gente. Miren, aquí andamos toqueando cómo se ve de este lado. El muelle. Ay, Maiko. Maiko, te me andas atravesando por acá. Venimos al muelle. Ay, a mí me da miedo las alturas. Me da miedo las alturas. Tal vez habrá alguna caseta por allá donde se paga. Bien bonito este lugar. Sí, todo por acá se baja. No pasimos. ¿Dónde? A la máquina. Uy, ahí hay que ir a pagarlo. No. Un poco. No, no. Sí, porque como es turismo. Puro turismo. Oh, sí, pues mira. Ahí está, mira, pues la máquina aquí de este lado y más allá. Oh, no, pues esto hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Ay, mira, aquí está la gran rueda de la fortuna y promocionando la pexi. La pexicola. Ah. Oh, pues sí. Ahí está. Sí. Miren, allá se ve la rueda de la fortuna. Por aquí andamos. Hola y vente. Oh, sí se parece la pizza. Bueno, miren, aquí estamos agarrando papas. Papas fritas. A estos niños se les antojó papas fritas. Vamos a agarrar aquí. Aquí es donde las hacen. Ven. Vente, abre, vente. Oh, acá hay servilletas. Vamos a agarrar servilletas, sacamos otra vente. Miren, aquí están las servilletas. Unas cinco servilletas. Las servilletas son... ¿Son los vinagres? Sí, es el vinagre. ¿Son los vinagres? Sí, es vinagre de menzana. No, no. Ahí tienen, mira, un sobrecito si quieres. Aquí te ponen el vinagre para echarle las papas. No, no. Uy, no. Sí, ahora sí. Oh, allá mira esa ropa que me huele. Hay que ir a ver allá. Ay, no. No, espera. Échale bastante. Solteale y échale. Ya, ya, ya. Jajaja. Mira, ya no. Hay que ponerle la bolsa. Se lo van a volar. ¿Está la bolsa? ¿Está la bolsa? ¿Está la bolsa? ¿Está la bolsa? Mira cómo se ve bien bonita. Uy, no tiene fin. ¿Están en break? Jajaja. Mira, hay un pescado. Allá hay otro bandero. Jajaja. Grabándolo. Jajaja. Jajaja.